Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se rumorea, se filtra, se especula que aparte de Fallout 76 También en el E3, E3 presentaría una remasterización de Fallout 3 en la actual generación Y es que se especula con su llegada incluido Nintendo Switch Y es que ya sabéis que durante las últimas horas Bethesda nos ha dado mucha información Nos ha desvelado al público el misterioso Fallout 76 Que si veis la noticia anterior a esta podéis ver que se puede tratar de un juego muy parecido con jugabilidad Parecida a DayZ y a Rust, toda la información la tenéis en el vídeo anterior a eso Miradlo por favor el vídeo anterior, tenéis que ir, miradlo, apoyarlo Y atentos porque esto es importante, ¿no? De acuerdo al mismo usuario que en su día anunció la existencia de Fallout 76 Horas antes de su anuncio, o sea, era un tío que tenía información bastante fiable Bethesda estaría preparando un remaster de Fallout 3 para la actual generación de consolas Incluida Nintendo Switch Con la que va a celebrar el décimo aniversario de esta obra Que tiene lugar el próximo mes de octubre A pesar de que las informaciones oficiales al respecto son inexistentes La fuente ya ha acertado con el anuncio de Fallout 76 Y lo cierto es que el movimiento de una reedición de Fallout 3 Para su décimo aniversario no parece en absoluto descabellado En una generación en la que no para de ocurrir esto Sea como fuere, tendremos que esperar a la conferencia de prensa del E3 Y ya sabéis, de momento, Fallout 76 y Rage 2 confirmados para la conferencia de Bethesda Que cada vez va cogiendo un color espectacular Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, mirad el vídeo anterior Toda la información de Fallout 76 al dedillo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Gracias por estar ahí ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!